Estamos en Mateo capítulo 4, nuestra serie titulada Sígueme. Este es el tema de nuestra serie en Mateo. Bueno, yo estaba buscando la palabra Sígueme, la hemos tenido aquí ya por varios domingos. Y el significado de la palabra Sígueme, la palabra Sígueme significa imitar, significa copiar, también significa admirar y persistir. Contrario a esto de la palabra Sígueme es opuesto, abandonar, dejar, rechazar, desobedecer, desistir y abandonar. Y yo echaba cuenta atrás, hace cuánto tiempo Jesús me llamó. Y también, puedes ir echando cuentas, hace cuántos años, meses, días, semanas, Jesús te llamó. Y te dijo, ven, sígueme. La palabra Sígueme es una invitación a venir y Jesús lo vamos a ver en estos versículos siguientes. Es una invitación de Jesús, que Jesús les hace a sus discípulos, o les hace a los pescadores aún, para convertirse ya en discípulos. Les llama para disipularlos a este par de hermanos que vamos a ver. Pero, ¿hace cuánto Jesús te llamó? Decía yo al principio. Comenzaste tal vez bien, pero al final, en medio del camino, desististe, abandonaste el llamado. O, ¿y de nuevo estás aquí? ¿Qué cosas te han costado más que no te permiten seguir a Jesús como quisieras hacerlo? Como pensamos que debemos hacerlo y no lo hacemos. ¿En dónde nos encontramos ahora mismo exactamente? En este llamado de Sígueme. ¿Cuál es nuestra posición? Al final, igual, concluiremos estas preguntas con otras preguntas más. Entonces, Mateo capítulo 4. Dice, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum. En la región de Sabulón, ciudad marítima en la región de Sabulón y de Neftalí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Isaías cuando dijo, tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Cebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Cebedeo, su padre. Que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, les siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Acompáñense en una oración. Señor, te damos gracias por esa mañana y porque nos permites abrir tu palabra y poder admirar las maravillas de tu ley, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Y te rogamos que a través de tu espíritu nos hables, Señor. Y que podamos entender cuál es el mensaje y qué quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Que nos guíes, que nos enseñes, que nos instruyas, Señor, en tu palabra el día de hoy. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Continuando con la historia, con los sucesos que acontecieron desde que Jesús, versículos atrás, vivió en Galilea. Dice el versículo 12 que Jesús volvió a Galilea. Galilea fue el lugar donde, versículos anteriores, decíamos que fue el lugar donde fue bautizado por Juan el Bautista. Y donde el Espíritu de Dios, vimos que descendió como paloma. Y fue por el mismo Espíritu llevado al desierto para ser tentado. Y vimos que Jesús venció la tentación, pero con el poder del Espíritu. De hecho, Lucas, refiriéndose a esta misma historia, pero con más datos, nos dice en Lucas 4.14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Es algo que añade más Lucas, que no vemos aquí. Pero es así, algo muy esencial en la vida de Jesús. Sucedió en los versículos pasados. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Fue así como inició su ministerio. Fue así como fue tentado en el desierto por Satanás. Y fue con el Espíritu Santo que él pudo soportar la tentación. Y dejar atrás todo lo que Satanás le ofrecía. Esto, decíamos, fue esencial en el ministerio de Jesús. Lo vemos una y otra vez actuando y siendo guiado y siendo llevado por el Espíritu. Recordando y recordemos que Jesús era 100% Dios, pero era 100% humano. Y necesitaba del Espíritu, de su Espíritu, para poder llevar a cabo las tareas que el Padre le había encomendado. De la misma manera, recordamos que en Hechos, capítulo 1, versículo 8, nos dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿A quién le dice esto? A los discípulos, que debían esperar para poder iniciar el ministerio también. Y me seréis entonces testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Era la manera en que iban a poder operar a través del poder del Espíritu en todas las regiones. De la misma forma en que Jesús se movía por toda Galilea, Jerusalén, Nazaret. Entonces, tanto el Libro de los Hechos es conocido por Hechos de los Apóstoles, pero más bien es, deberíamos decir, Hechos del Espíritu. Porque es el Espíritu quien iba guiando a los discípulos, es el Espíritu quien iba decidiendo, es el Espíritu quien mantenía vivo el mensaje del Evangelio y con poder y con denuedo. Entonces, es esencial para el creyente, para ti y para mí, vivir en el Espíritu, porque el Espíritu nos ayuda a vivir en su voluntad. Para poder entonces llevar a otros la presencia de Dios y su mensaje donde quiera que vayamos. Dios nos ha llamado y tal vez no estamos en un lugar lejano, o no nos ha llamado a un lugar lejano como hace muchos años se pensaba, que solamente Dios llamaba para ser un misionero en un lugar remoto. Dios ha llamado a tu casa, Dios ha llamado a tu familia, a tu trabajo, a tu escuela, con tus familiares, con tus amigos, con tus vecinos. Dios ha llamado a ellos. Y decíamos, es esencial para el creyente vivir en el Espíritu. El Espíritu nos consuela, el Espíritu convence al mundo de pecado. También nos guía a la verdad y nos da poder para testificar. Nos capacita para llevar el mensaje de Dios sin temor. Veíamos que en Hechos 4.31 los discípulos compartían el mensaje con denuedo y sin temor. ¿Cuál era la capacidad que había en ellos quizá? No, el Espíritu de Dios les daba la capacidad para poder operar de esa forma, con el poder de Dios. Chuck Smith, pastor de Capilla Calvario en California, decía, el énfasis real cristiano debe estar en caminar en el Espíritu y ser guiado por el Espíritu. Ese es el énfasis. Entonces, si nos ponemos a guiarnos por nosotros mismos, vamos a terminar mal. Quizá hemos tenido experiencias en las que hemos terminado mal, porque nos ha parecido bien a nosotros, en nuestras experiencias, hacer tal o cual cosa de la manera en que creemos que es correcta. Pero la vida del creyente no se guía de acuerdo a sus instintos ni a sus capacidades. La vida del creyente, vemos que Jesús era guiado por el Espíritu y llevado por el Espíritu. Los discípulos eran guiados por el Espíritu y llevados por el Espíritu para predicar con valentía. De la misma forma, a nuestras vidas, como creyentes en Cristo, necesitamos el Espíritu y caminar en el Espíritu y estar en el Espíritu. No podríamos vivir de otra forma. En el mismo versículo 12, dice que él volvió a Galilea porque escuchó que Juan el Bautista estaba preso. Y preguntábamos, ¿cómo y de qué manera llegó a esa condición? ¿Por qué era la razón por la que estaba preso? Mateo 14, 13, nos dice que Herodes prendió a Juan, lo encadenó y lo metió a la cárcel. Pero entonces ahora, ¿cuál era la razón por la que Herodes hizo tal cosa? ¿Qué le llevó a cometer algún delito para poder ser apresado y estar encadenado y preso? Lucas 3, 18 al 20, nos explica un poco de eso. Dice, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo, refiriéndose a Juan el Bautista. Entonces Herodes, dice, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, todavía, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Y lo que sucedía exactamente es que el primer marido de la mujer con la que Herodes vivía, seguía vivo y el matrimonio con la cuñada estaba prohibido a los judíos. Entonces, ¿qué fue más fácil para Herodes hacer? Pues encerrar a Juan, tomarlo, encadenarlo y así callar la voz que él estaba taladrando los oídos. Pero ¿qué vemos? Que el pecado llevó a más pecado. Porque dice aquí, que aún, dice que sobre todas ellas, todas las cosas malas que había hecho y que estaban mal en su vida, añadió además esta, una más, a Juan el Bautista, a encarcelarlo, solo porque estaba predicando algo que a él no le agradaba, estaba predicando la verdad. Vemos que el pecado no arrepentido le llevó a más pecado, terminó peor su condición. No quería escuchar y quiso apagar la voz que le reprendía, la voz de Juan el Bautista. Él sabía que hacía mal, por supuesto, pero no lo aceptaba. No había un arrepentimiento. Juan, sin embargo, seguía predicando de la misma forma. Nada podía hacer cambiar su mensaje, nada podía callarle. Aunque su cabeza terminó en un plato por la mujer de Herodías. A Juan no le importó poner su vida por dar el mensaje correcto y verdadero. Y seguramente, no sé si te ha pasado, pero más de una vez, lo más que nos ha pasado a nosotros es que nos han cortado la plática. Tal vez has querido compartir a alguien del arrepentimiento, has querido compartir a alguien y explicarle acerca del perdón y del amor de Dios y te han rechazado. Posiblemente, te han dejado de hablar. Posiblemente, pues, te tratan de loco. Pero es cuanto más lo que nos ha podido haber pasado, ¿no? Y a veces sí, puede ser que nos desanimemos. Puede ser que nos entristezcamos y quizás a un familiar querido que estamos compartiéndole. Pero la palabra de Dios es así. La palabra de Dios expone el pecado en nuestra vida. Y realmente, no hay nada que podamos esconder delante de Dios. No existe nada. Somos completamente desnudos delante de Dios. No podemos ocultar nada. Herodes quiso ocultar su pecado apresando a Juan y matándolo. Pero simplemente acumuló más ira. Más pecado a su vida. Estamos expuestos a su palabra. Y su palabra nos muestra la condición que tenemos delante de él. Y es que somos pecadores. Esa es la verdad. Pero, ¿cómo respondemos a eso? Herodes sabía perfectamente que estaba mal, que hacía mal, pero nunca se arrepintió. Yo me preguntaba cuáles y cuántas cosas que sé que estoy mal y no he querido dejar por orgullo o porque simplemente es mi voluntad o porque pienso que estoy bien aún haciendo las cosas mal. Tal vez podríamos hacer una lista de cosas mal que aún no están no remendadas, pero no están arrepentidas. Aún hay cosas que nos estorban para poder seguir el llamado de Dios y ser guiados por su espíritu. Tú sabes perfectamente, somos desnudos delante de Dios y Dios sabe y conoce tu condición. Pero no se queda allí porque hay arrepentimiento y hay perdón. Dice que cuando Jesús escuchó o se trasladó para allá, cuando Jesús supo que Juan había sido preso o estaba preso, regresó a Galilea. Y seguramente has pasado momentos difíciles circunstancias difíciles en este tiempo para nadie ha sido fácil. Pero debemos de saber que Jesús escucha y sabe nuestra condición, sabe lo que necesitamos y sabe por lo que estamos pasando. Jesús sabe y Jesús conoce exactamente cada cosa que te está ocurriendo. Y sabes y sabemos que podemos clamar a Dios por ayuda, por consuelo, en la necesidad. Juan el Bautista en Juan capítulo 3 versículo 30 decía es necesario que él crezca para que yo mengüe. La palabra menguar aquí significa disminuir. Quiere decir causar que algo tenga menor categoría. y es y es porque nuestras obras las tuyas y las mías son carnales delante de Dios. Nuestras obras no significan nada, solamente son obras muertas. Y Juan decía es necesario que yo disminuya y lo hemos tomado así como es verdad Dios tiene que crecer su palabra, su espíritu en mí y yo tengo que disminuir toda mi carne, todas mis obras carnales, mi temperamento, no sé. Hay ciertas cosas que chocan y que no van de acuerdo en la vida del creyente a una nueva conversión. pero para Juan disminuir y bajar o tener una menor categoría significó la muerte. La vida de Juan estaba de por medio y la de los antiguos creyentes y discípulos y la primera iglesia igual. Ellos vivieron persecución, los discípulos sufrieron muerte, muchos fueron decapitados, otros quemados, en hogueras y los primeros cristianos de la iglesia primitiva fueron comida para leones. Es necesario decía Juan que yo disminuya para que él crezca. Juan se estaba, la luz de Juan se estaba apagando porque el sol de justicia estaba alumbrando con su luz al inicio de esta pandemia hubo varios libros que personas se apresuraron a escribir entre ellas si no mal recuerdo John Piper y decía en uno de sus capítulos que Jesús es esa roca en medio de un mar tormentoso esa roca a la que nos podemos aferrar en condiciones y situaciones difíciles pero también es esa roca a la que nos podemos sujetar para que él crezca y nosotros disminuyamos para que reflejemos más la gloria de Dios y a su espíritu y con poder en nuestras vidas que nosotros mismos versículo 13 dice que y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum ciudad marítima en la región de Sabulón y de Neftalí me llama la atención la palabra vino pon atención en esta vino y habitó Jesús se paseó entre sus discípulos entre la gente Jesús comió con ellos caminó con ellos se cansó descansó durmió oró lavó los pies de sus discípulos y hizo muchos milagros Jesús transitaba por toda Galilea Juan 1 14 dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Dios hizo su morada en esta tierra Dios tuvo que bajar y tomar forma de siervo forma de hombre para morir por para morir por nuestros pecados y eso sucedió así el vino y el habitó para darnos vida Jesús fue el sacrificio justo y santo delante de Dios por nuestra redención y aunque Jesús después de su resurrección ascendió al cielo él prometió esto Mateo 28 20 dice estar con nosotros hasta el fin del mundo hasta que todo esto pase hasta que él vuelva por su iglesia Mateo 18 20 dice donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos Jesús se pasea esta mañana entre nosotros habemos más de dos aquí y también dijo que no nos dejaría solos que enviaría a su espíritu porque él sabía que para ser para seguir su llamado y hacer su obra no íbamos a necesitar en nuestras fuerzas sino de su espíritu él está ahorita a la diestra del padre dice su palabra intercediendo por ti y por mí y no estamos solos Jesús nos escucha en cada situación de nuestra vida eso eso debe estar muy claro podemos clamar a Dios de noche de día y él nos escucha verso 14 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo aquí abro un paréntesis algunos algunos eruditos piensan que Jesús tuvo que regresar a Galilea porque Juan el Bautista como había sido apresado tenía que continuar el ministerio había mucha gente que le seguía discípulos inclusive y habían quedado solos solos sola esa región y entonces él algunos piensan que él debía de tomar lo que Juan había dejado pero la respuesta la tenemos en el versículo para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías lo demás pudo haber sido cierto no lo sabemos pero la verdad es que la palabra de Dios es clara y se interpreta a sí misma y dice el versículo 15 tierra de Sabulón y tierra de Neftalí camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles uno de los temas destacados que veremos en Mateo todo el libro de Mateo es el cumplimiento del plan de Dios sin duda y la profecía del antiguo testamento por boca de los profetas vamos a ver cumplir una y otra vez profecía tras profecía y eso cumpliéndose una tras otra Jesús obedeciendo al Padre cumpliendo el plan de Dios y esos lugares que menciona el versículo 15 son indicados geográficamente y datos geográficos e históricos que sustentan lugares sustentan nombres y hechos todo sobre la vida de Jesús desde su desde el acontecimiento de su nacimiento fue el parteaguas de la historia de la humanidad eso sucedió que no te quepa duda su palabra es verdad y su palabra es vida Jesús vino a partir a partir de nuestro calendario versículo 16 dice esta es la parte del versículo 15 en cuanto a la profecía dice el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte luz le resplandeció ese contraste que vemos aquí entre luz tinieblas muerte y gran luz nos muestra en sí realmente el contraste que vive la humanidad sin Dios que vive el mundo sin Dios apartado de Dios sin querer saber absolutamente nada es así en tinieblas en sombra de muerte esa es una condición de vida que puede llegar a vivir alguien apartado de Dios en la oscuridad y dice asentado que significa viviendo viviendo una vida de tinieblas la palabra tinieblas significa oscuridad e influencia de todo mal no hay nada de cavidad de Dios allí dice asentados en región de sombra de muerte la palabra muerte significa como un final ya no hay nada más allá de eso no hay esperanza no existe nada más allá la gente eso es así como vivía sin esperanza creyendo que sólo morían y ya no existía nada más estaban viviendo en total oscuridad sin poder ver ni ir a ninguna parte ni tener ningún destino ningún propósito ni esperanza pero dice vio gran luz significa una luz importante una luz sorprendente yo añadiría una luz única de la misma forma como la paz de Dios que no es como la que el mundo da al igual su luz es inigualable la luz de Dios de Jesús es la luz de la vida dice abajo luz les resplandeció y eso quiere decir mayor mayormente en referencia a la salida del sol yo sé que los ocasos en el pacífico son muy bellos si te gusta la fotografía si te encanta admirar los paisajes pues la gente en el pacífico admira muchísimo son colores muy bellos que se tornan en el sol en las nubes cuando el sol se va ocultando pero que tal aquí en Veracruz tenemos la bendición de poder ver cada amanecer cuando el sol va saliendo esta luz de la que habla aquí es la salida del sol el alba cuando va amaneciendo o va surgiendo el sol y la aurora los primeros las primeras luces que son visibles antes de la salida del sol es una luz que se ve antes de que el sol salga es una luz que alumbra todo el cielo y que llega a todo lugar y dice versículo 17 añadiendo algo más al versículo pasado si has disfrutado de estos amaneceres si te encanta ir a si no vas a correr o andar en bici igual vas a caminar y todos cuando vamos y vemos salir el sol y los primeros rayos vemos que tan tan fuerte tan 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 alumbrante es la luz cuando el sol va saliendo de la misma forma dejemos que el Señor traiga luz a nuestra vida en cada área en cada situación en cada rincón de nuestro corazón de nuestra habitación de nuestro hogar de nuestras familias es importante porque la luz vino al mundo la luz es Jesús y quiere penetrarse hasta el último rincón de tu corazón y de tu vida versículo 17 dice desde entonces y podríamos añadir hasta hoy hasta hoy Dios no ha faltado a su promesa hasta hoy Dios no ha callado a su palabra hasta hoy seguimos predicando a Cristo y a este crucificado hasta hoy seguimos llamando al arrepentimiento y al perdón de pecados no tenemos nada más que hablar no tenemos otro mensaje que dar no podemos entretenerte ni hablarte de fábulas o métodos o modas nos mantenemos predicando el evangelio de Dios y a Jesucristo quien fue crucificado cada domingo que tú vienes aquí vas a encontrar la exposición de la palabra y si quizá lo hacemos así a esa manera verso a verso capítulo a capítulo pero exponemos la palabra de Dios fielmente y no vas a encontrar nada más porque realmente no hay nada más de que hablar sino de aquel que dio su vida por nosotros segunda de corintios 519 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros a ti y a mí la palabra de la reconciliación ya que él se había reconciliado con nosotros debemos ahora reconciliarnos con Dios el arrepentimiento que habla la Biblia es cambiar de pensamiento significa reconocer que estamos mal y que hemos pecado y arrepentirnos así de esa forma versículo 18 andando dice desde entonces entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaba la red en el mar porque eran pescadores vemos de nuevo en este capítulo en estos versículos vino habitó caminó anduvo no podemos negar la existencia de Dios en la tierra no podemos negar la existencia de Jesús el hijo de Dios este en el versículo 18 no fue su primer encuentro con Jesús de esos pescadores si te gusta anotar o si traes para anotar en Juan 1 37 al 42 nos dice que Andrés hermano de Simón Pedro ya se había encontrado con Jesús y en Lucas 5 del 1 al 11 titulada entre comillas la pesca milagrosa Pedro obedece a Jesús cuando no había pescado nada en toda la noche y Jesús le dice entra de nuevo con tu barca al mar y echa las redes a un lado y él le dice toda la noche intentamos pescar y no pescamos nada más en tu palabra echaré la red ya habían tenido un encuentro con él pero este el de estos versículos es un encuentro de Jesús cuando él los llama pero para disipularlos a ellos y como nota en el judaísmo era el discípulo quien elegía a su maestro o rabí Jesús llamó a los discípulos que él quiso y decía yo cuánta gracia que él nos escogiera porque así fue porque muy posiblemente ni tú ni yo hubiésemos podido elegir a Dios de hecho antes de de nuestra vida que cuando él nos llamó ¿dónde estábamos? ¿cuál era nuestra condición? quizá algunos no querían ni siquiera escuchar a Dios ni que Dios fuese nombrado o Jesús pero cuánta gracia cuánta gracia hay que él nos llamó a nosotros porque nosotros nunca le hubiésemos escogido a él en nuestro pecado en nuestra oscuridad pero él nos escogió y él bajó a este mundo para buscarte dice en el mismo versículo 18 junto al mar de Galilea vio a sus hermanos y sólo por mencionar Galilea la ubicación que tenía Galilea era 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 fronteriza y estaba entre la tierra santa y el mundo exterior sus habitantes no eran de raza judía y eran menos cultos y refinados nada refinados ellos eran pescadores no eran ricos no tenían posición eran sin letras y eran trabajadores simples trabajadores pero tenían algo importante tenían algo que Jesús vio en sus en sus vidas corazones vacíos que él podía llenar y contrario a esto Jesús puede usar gente preparada para usarla o no si él lo decide pero en sí el Señor no busca gente así preparada o no sino los busca para prepararlos él mismo para el ministerio necesitamos ser vaciados cada día de nosotros como decía Juan el bautista venguar para que él nos llene de su espíritu y de su palabra y tal vez has escuchado en este versículo sale Simón Pedro y su hermano y tal vez has escuchado memes acerca de Pedro quizá burlas también ¿por qué? por su rápida acción para hacer o para decir lo que no quería hacer o lo que no quería decir y a veces somos así a veces yo soy así a veces no pensamos las cosas y las hacemos y luego nos arrepentimos somos imperfectos mas sin embargo Dios llamó así a Pedro y eso me encanta porque pensaba yo no tanto porque escogió a Pedro pero si porque me escogió a mí es una incógnita pero Dios nos escogió porque nos ama Dios nos escogió para hacer su obra por el poder de su espíritu en ti y en mí eso es maravilloso versículo 19 y él les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres solo estas palabras bastaron de Jesús para poner su mirada en él estos discípulos solamente tuvieron que escuchar esto para poner sus ojos en Jesús y seguirle no existió nunca una mayor influencia de Jesús en ellos solo estas palabras del verbo de vida y dice y os haré pescadores de hombre realmente eso sucede en la vida del creyente cuando llegamos al Señor él es quien completa la obra y prometió terminarla el Señor es quien prepara quien equipa para el ministerio y para la vida cotidiana andando en su espíritu no existe realmente una capacidad en nosotros para hacer la obra de Dios en nuestras fuerzas porque si te has cachado has fracasado tal vez hemos intentado y nada ha sucedido solamente hemos empeorado el asunto esta era una invitación para dejarlo absolutamente todo nada en la vida resulta si no está Dios en la ecuación y de por medio nada ellos de de tener un letrero que decía pescados frescos del mar de Galilea pasaron a pescadores de los cielos lo dejaron todo versículo 20 dice ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron y yo buscaba sinceramente se los digo yo yo somos muy dados a cuando alguien nos quiere dar algo o nos pregunta algo o nos cuestiona algo o nos quieren dar algo son muy dados a decir déjame pensarlo o después después te llamo por evadir quizá o porque no tenemos la respuesta en ese momento pero ellos sin pensarlo al instante lo dejaron todo la palabra que se emplea aquí dejando significa despedir rechazar y dejar atrás ellos despidieron se despidieron solos de su empleo ellos rechazaron cualquier forma de vida que podían tener allí y lo dejaron atrás y dice al instante que significa inmediatamente pienso yo que tal vez no entendían el llamado en ese momento pero ellos dejaron todo todo lo que el mar y el mundo podía darles cuáles son aquellas cosas que pudiesen detenernos de seguir a Jesús cada día con total libertad y lo digo en serio con total libertad sin tener que tener ese pesar por las cosas en las que a veces nos decimos otra vez volví a cometer el mismo error otra vez el mismo pecado otra vez la misma crítica otra vez el mismo juicio sobre alguien pero que cosas nos detienen para vivir en libertad con total libertad o tal vez dejaste algo para seguirle de lo cual no estás nada arrepentido y puedes gozarte en esa decisión y puedes celebrar al Señor en eso que Dios no te ha dejado desamparado puede ser algo de lo que nunca jamás te vas a arrepentir algo que rechazaste que dejaste atrás algo que de lo cual te despediste si no volviste a voltear de nuevo y puedes vivir gozoso y caminar en el espíritu gozoso sin nada de eso sin nada de lo que el mundo te podía ofrecer versículo 21 dice pasando de allí vio a otros dos hermanos Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre que remendaban sus redes y los llamó y yo pensaba cuánto gozo hay que Dios en una familia llame a más de uno o no no piensas igual si tú estás aquí hoy con tu familia gloria a Dios si disfrutas de estar con tus hijos y tu hijo disfrutas de estar con tu padre y con tu madre y es un gozo es una promesa de Dios cumplida solamente Dios puede hacerlo y si no para aquellos que aún aún su esposo no es converso o su esposa Dios prometió que creyésemos y orásemos por ellos no desanimemos sino creamos y oremos pero cuánto gozo hay en esto que más de uno en una familia pudiese ser llamado Marcos 1.20 nos dice que no solamente estaba el papá de Zebedeo en la barca sino había jornaleros allí y eso muy posiblemente nos dice que era una familia que tenía una pequeña o mediana empresa tenían posibilidades no eran ricos tal vez pero tenían posibilidades y créeme cuando a veces estamos cómodos con lo que tenemos terrenalmente pensamos que bueno ya no puede haber nada ellos llevaban una vida común una vida sencilla ellos no esperaban dejar nada hasta que Jesús apareció que escena más difícil ¿no? donde esos dejaron a su padre la barca y su padre tal vez había cosas que te ligaban en tu familia o con tus papás y tuviste que dejarlas por seguir a Jesús y es muy común que pase cuando queremos obedecer al llamado a la verdad y a la fe y cuando algunos no comparten lo mismo en nuestra familia con nosotros y es triste pero es mejor obedecer dice el versículo 22 y ellos también como repitiéndose la misma escena de los anteriores hermanos y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron y fue así igual inmediatamente la barca y a su padre significaba el sustento y su familia un comentarista dice y escribe acerca de esto es una buena propiedad de los fieles creyentes siervos de Cristo venir cuando son llamados y seguir al maestro a donde quiera que los conduzca ellos al ser llamados obedecieron y como Abraham fueron sin saber a donde iban pero sabiendo muy bien a quien seguían Mateo 19 29 nos dice y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna y la verdad es que no existe naturalmente y por ley algo más grande que el amor de un hijo a un padre pero sobre eso sobre ellos solo está Dios y si amas a Dios sobre todo no tendrás problema en dejar lo que tengas que dejar relaciones pueden ser amistades que no te convienen aún a familiares que se oponen a la verdad y versículo 23 para terminar el 24 y el 25 es parte de el ministerio de Jesús con la evidencia del Espíritu del poder del Espíritu en su vida dice y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio de Dios y te digo algo Jesús sigue recorriendo Galileas Jesús sigue recorriendo ciudades Jesús sigue tocando vidas tocando corazones hasta el día de hoy y sigue enseñando como lo estamos haciendo hoy aquí como lo hacemos cada domingo cada miércoles Jesús sigue instruyendo cada día con su palabra como ahora y hasta ahora y predicando el Evangelio del Reino dice también a través de aquellos que le seguimos o de aquellos que le siguen y sanando dice toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo con el poder del Espíritu versículo 24 y se difundió su fama eso quiere decir se había escuchado de él por toda la tierra por toda Siria inclusive más allá de las fronteras dice y le trajeron todos los que tenían dolencias ahora podemos acercarnos libremente y confiadamente delante de Dios porque Jesucristo es quien ha pagado el precio de nuestro pecado y ahora somos hijos de Dios podemos acercarnos a él así como le trajeron y se acercaron a él todos los que tenían dolencias entonces nosotros también podemos acercarnos confiadamente a Dios llevando todas nuestras cargas y nuestras dolencias y dice y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos los endemoniados los lunáticos que significaba aquellos que sufrían de ataques epilépticos y paralíticos Dios sigue obrando de la misma forma y con el mismo poder en la vida de cada creyente y en la vida de cada persona ese es el mismo Jesús de hoy obrando en las vidas y haciendo milagros y versículo 25 nos dice que le siguió muchísima gente de Galilea de Decapolis de Jerusalén de Judea y el otro lado del Jordán tal vez esta gente en este lugar no era nada apreciado Galilea no tenía en sí valor para los demás ni ninguna ni nada por estima pero al pie de la cruz todos somos iguales y Jesús llegó a cada lugar sin importar nada él estaba enseñando predicando sanando y tocando cada corazón en cada rincón Jesús iba y venía constantemente y te digo porque Jesús es el mismo obrando en las vidas y haciendo milagros el año el año pasado y todo este tiempo yo sé que sigue siendo difícil difícil para muchos lo que la pandemia nos ha traído sí ha sido dolor pero Dios nos ha dado consuelo en mi caso y en nuestra familia tuvimos una emergencia y mi esposa quien que algunos la conocen tiene una enfermedad autoinmune entonces venía arrastrando problemas del corazón arritmias de los pulmones de y cuando vamos al hospital después de hacer la prueba COVID a los días volvimos a regresar porque volvió a grabarse y cuando iba amaneciendo casi 6 de la mañana habíamos ingresado como 2 de la mañana este llegaron rápido a sacarme porque nos informaron en ese momento que la prueba de hace 5 días había sido positiva y tenía yo que salir de ahí porque la iban a pasar a a otro lugar a otra sala y es allí cuando ya no sabes si si vas a volver a verla o no los demás días fueron difíciles y yo sé que no ha sido fácil para todos para muchos pero estuvimos orando mucha gente estuvo acompañándonos orando y Dios de alguna forma respondió y concedió que que su situación cambiara y Dios la sacó del hospital con sin arritmias sana y ha sido difícil su su recuperación pero gracias a Dios está bien y confiamos en Dios pero también estábamos tan dispuestos y seguros de lo que pudiese pasar estábamos seguros y si Dios tenía que hacer algo y llevarla era difícil pero entendíamos el propósito de Dios y obedecíamos a eso no fue así con uno de mis mejores amigos y lo digo porque el versículo 25 dice y le siguió mucha gente uno de mis mejores amigos partió con el Señor también en ese tiempo y su familia su esposa y sus tres hijos siguen reuniéndose en su iglesia y siguen sirviendo al Señor y yo sé que fue algo muy difícil pero el mismo Jesús que se paseó por Galilea es el mismo Jesús está disponible hoy y su poder para poder guiarnos Él aún hace milagros y quisiera terminar con tres cosas uno recordar que la importancia del llamado no radica en aquellos que responden al llamado sino en aquel que nos llamó de las tinieblas y trasladado al reino de su hijo amado y como decía al principio ¿por qué seguimos a Jesús? ¿por quién es Él o por lo que pudiésemos obtener? los discípulos o los pescadores Simón Andrés Jacobo y Juan al escuchar a Jesús le siguieron inmediatamente en Marcos 6 20 dice que Herodes al escuchar a Juan el Bautista se quedaba muy perplejo pero le escuchaba de buena gana nada más sin arrepentirse su vida siguió no igual sino peor y solo recordando y escuchando a Jesús en el mensaje de arrepentimiento hoy es el día de salvación hoy es el día para que ya no tengas que cargar con más pecado en tu vida hoy es el día para que te arrepientas y nos arrepintamos de todo aquello que nos ha estorbado y que nos estorba para poder vivir una vida en la que Dios quiere que vivamos en la que Dios quiere obrar en nuestra vida a través del poder de su Espíritu y no en nuestras fuerzas ¿me acompañas a orar? Señor gracias por tu palabra que nos instruye pero que también nos redargüe que nos enseña pero que también nos corrige Señor gracias porque te has revelado a nosotros has venido a este mundo para mostrarnos la luz y poco a poco Señor a través de tu ministerio fuiste estableciendo el reino de los cielos el de ya no más por las obras ya no más por la ley sino por el perdón de pecados y el arrepentimiento de nuestros pecados y el perdón Señor que este mensaje como el sol y los primeros rayos que salen en el amanecer puedan inundar nuestra vida podamos ser vaciados de nosotros Señor a través del arrepentimiento y podamos ser llenos de ti y de tu luz admirable de tu luz que da vida no hay comparación Señor tu luz es inigualable tu verdad tu paz ayúdanos a caminar con el Espíritu conforme el Espíritu y con el Espíritu Señor a ser llenos del Espíritu para poder llevar a cabo la obra que nos has encomendado para poder escuchar ese llamado de seguir y obedecer y caminar contigo Señor te agradecemos Señor por tu palabra y te pedimos todo esto Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén